también para darle para la rosa y toda la organización que vamos a ir anunciando con esa melodía a ver si se acuerda cuando la presentamos esta rola si se acuerda usted cuando la presentamos más o menos que barbaridad ya no vas ahí metido carajo esto es para ustedes música bonita de Peñón de los Bayos por siempre y para siempre y aquí hay un nuevo sonido de los halcones 73 73737373 73 ahí va muy bonito ahora sí huyeme 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 ahora sí al calor de la cumbia me miraron tus ojos tu figura danzaba a la orilla del mar entre caña y espermas ciencia esperaba el momento sublime de llegarte a querer música de Peñón de los Bayos suavecito suave, 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 suave que aquí viene horrible ahora va yo veía el tiempo mas tu nunca viniste a mi una espugia orilla del mar y por ella te conocí cumbia 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 muy bien ahí va el sabor para que los dos se toleren una rica cumbia ahí va Muy bonito Ahora vamos a ver Sabrosas Isaac Es el chiquis Ahí va Ya llegó la familia Mastres Ponce de Catre Paraguay aquí Ecuador Carroñas Arzones Se va Ahí voy Como dice la cumbia Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura Así Ahí va para el ritmo y son Tiene ritmo y son La ciencia esperaba El momento sublime De llegarte a querer Que bonita cumbia Ah Nicolás El carroñas El campeón El sangre Y los compadres del sabor Mira Ya llegó aquí En fin hasta Guadalapara Como dice Manu Sabroso Organización primos Mi casa Mi familia Ahí llegó Salmo caritas La fleximanía En Canal Marín Buenas noches El Fernando y la familia Fue bañado Venado De tres horas Paola Romero Luisiano Romero Cumbia Cumbia Los primos Y nada más Ajá Paraguay aquí Él convirtió gordos Sí señor Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Ya está bailando mi hermano Ya está bailando mi hermana A la orilla del mar Sí señor Sí señor Y que te cañales y burlas Cuando aburras Si esperaba Para mi prima dulce De llegarte y avisar Como dice El pelón a cuatro de panaderos Para mí y de mi esposa Con mucho amor Y ahora Échale Manuel Antes de que te enteres Que toca con guantes De bolseo Y no falla De una bota De de Miraflores Y nos apellamos Los vallos Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Y de mi figura danzada Para la orilla del mar De caña y espermas Con paciencia esperaba El momento sublime De llegarte y avisar Y ahora Solita la guitarra Solita la guitarra El hombre Que toca con guantes De bolseo Y no falla De una bota De de Miraflores Carlos Sánchez Carlos Sánchez Ahí va ¡Qué bueno! Se va Se va Para Martín Que nos acompaña Mi carnal Martín ¿Dónde anda? Mi carnal Martín Por ahí La gente de Ciudad Neza Que también se da los citos Esta noche Señores Vámonos rapidito Viene la partida